Miramos este texto del Salmo 103 pues no podemos, aleluya, olvidar los beneficios de nuestro Señor Porque por Él somos, gloria al nombre de Jesús y para Él somos ¿Lo tienen hermanos? Dice así el verso 1, vamos a leer del verso 1 al verso 14 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo Que bueno es Él, verso 11 porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo Ponga su Biblia a un lado y dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Oh si Señor bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso